¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Dekayo y estamos con Regiri. Muy buenas. Y bien, esta vez estamos en la previa de Gran Premio de Hungría que se va a hacer este fin de semana. Y bien, pues en este vídeo vamos a hablar, como ya digo, de este Gran Premio, de un poco de la previa, de las últimas noticias que han salido antes y que posiblemente rumores que se confirmen durante este Gran Premio. Y después hablaremos más sobre especificaciones del circuito, ya sean, por ejemplo, la carga aerodinámica, nuevas mejoras de Honda, por ejemplo. Así que vamos allá. Para empezar, decir que, bueno, llevamos ya tres semanas, que no hay Fórmula 1, no hay, bueno, como ya digo, no hay Fórmula 1. Y esta última semana, bueno, decir también que la mayoría de escuderías traen mejoras, ¿vale? En estas tres semanas han podido, pues, mejorar, han podido traer piezas nuevas, etc. McLaren, por ejemplo, es una de ellas. Y decir también, pues, la triste noticia de que esta última semana, pues, ha muerto el piloto Jules Bianchi, que tuvo un accidente en Suzuka en 2014. Y, bueno... Tras nueve meses de estar en coma. Sí. Entonces, bueno, pues, decir eso, que es la triste noticia para el... para, bueno, para Fórmula 1. Y también decir en esta noticia también, pues, incluir que la FIA, bueno, la Fórmula 1 en general, rendirá homenaje a Jules Bianchi. Este domingo, 15 minutos antes de empezar la carrera, pues, se da un minuto de silencio en su honor. Y también decir que la FIA retira el número 17, que es el dorsal que llevaba, pues, también en su honor. También añadir que esta es la última carrera antes del parón veraniego, ¿vale? Cosa que, a lo mejor, aproximadamente será un mes en la que, bueno, en el que los pilotos, pues, estén... Bueno, vacaciones, no sé si se podría decir, pero van a trabajar más, pero tienen como un mes de descanso, ¿vale? Sí que, también, más noticias, que, bueno, ya digo que el primer apartado va a ser de noticias. La FIA va a decidir, ha anunciado que decidirá ella si el suministrador de neumáticos va a seguir siendo Pirelli o se introduce Michelin. Vale, también, Sauber ha anunciado su plantilla para 2016 y es que siguen Nasser y Ericsson. Vale, luego, también añadir lo de que Ferrari ha fichado un ingeniero de Mercedes. Que, bueno, tenemos su nombre, pero lo decimos o no, porque tampoco estamos muy seguros de su nombre. Y... Sí, era el... Jock Filar. Ex ingeniero, sí, ese, Jock no sé qué, ex ingeniero de Hamilton y, pues, le han añadido a Ferrari. Vale, luego hay un rumor de que posiblemente este fin de semana Renault haga oficial la compra a Lotus. Bueno, que Renault compra a Lotus. Luego... Sí, y una cosa, por ser equipo antiguo, la FOM, etcétera, le daría dinero a Renault y eso les podría salvar. Ah, claro. Vale, otra cosa más. Malo, bueno, no es malo, pero bueno. Simplemente decir que Roberto Meri, el piloto español de Manor, no va a correr estos libres unos, los va a correr Flavio Leimer, que es como, se podría decir que el piloto, no es que el piloto de pruebas, no sé, segundo piloto. No, ahora, o sea, como que ha debido pagar, ha debido pagar y ahora mismo está en la Fórmula E, Fórmula E, estaba ahí en 2013, estaba en GP2. Vale, y eso, y que también es, se habló también de que posiblemente este piloto, ya que pone dinero, pues posiblemente le saque el puesto a Roberto Meri en la próxima temporada. Luego también, una noticia que me ha recordado, bueno, que me ha dicho Regiri porque yo no la sabía, es que se ha confirmado que Dios Bianchi impactó con una fuerza G de 254 G, bueno, en el accidente que tuvo en Suzuka, cuando yo pensaba que era de 90 y algo, o sea, es brutal la fuerza a la que impactó y haber sobrevivido nueve meses es bestial. Luego también, añadir, vale, añadir también que Williams, ahí, trae un nuevo morro, en este caso lo va a utilizar Botas, ya veremos pues cómo le funciona a lo largo de este fin de semana, supongo que, bueno, sí, supongo que lo utilizará en todo, ¿no? No creo que lo utilice el libre si luego cambia, no, lo utilizará en todo. Sí, lo utilizará Botas porque aquí igual van peor. Ya vimos en Monaco que tampoco había recta y Williams fue fatal, entonces ha metido el morro a ver qué tal. Vale, bueno, como he dicho antes, la mayoría de escudería está en mejoras y Force India es una de ellas que trae un nuevo alerón trasero que, bueno, también, al igual que Williams, va a probar y a ver si les beneficia. Obviamente si lo ponen es porque por pruebas, por simulación y tal, supongo que les habrá ido bien, pero tienen que coger resultados y tal. Sí que ahora Regiri va a hablarnos sobre el circuito y, bueno. Sí, vamos, que como he dicho antes, no hay muchas rectas de ese estilo Monaco con muchas curvas lentas y, en general, muchas curvas que, bueno, benefician a Toro Rosso y a McLean, incluso a Red Bull, que son los que tienen deficiencia en las rectas, donde pierden mucho gap con sus rivales, que serían Ferrari y Mercedes, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, el ERS es unas cosas que sufre mucho porque no hay rectas en las que lo puedan descargar los pilotos, entonces por ello sufre mucho. De hecho, McLean Honda va a probar a usar el 100% del ERS, que hasta ahora no lo han hecho nunca y esperemos que la fiabilidad funcione y puedan dar bastantes vueltas con esta potencia electrónica. Y, bueno, no han gastado tokens, como dijo Deka, creo, pero han cambiado alguna parte electrónica, según me han dicho, y los tokens han dicho que se los van a esperar para SPA. Para SPA, si tendrán ahí un mes, etcétera, ya tendrán todo pensado. Y, bueno, otra cosa que es curiosa, que los dos pilotos de McLaren, Button y Alonso, su primera victoria la tienen aquí en Hungría, en Jugarori, así que eso es bastante interesante. Y, luego, la mejor aerodinámica más visual que tiene McLaren es que detrás de los retrovisores hay una aleta incorporada, parecida a la que utilizó Ferrari el anterior año, y, bueno, pues, a ver que si funciona bien el paquete aerodinámico, que no pudieran probar mucho en Silverstone, ya que, por el tema del motor ahorrar kilometraje no dieron muchas vueltas. Otra cosa es que la FIA confirmó, que creo que lo has dicho eso, el sexto motor de ondas sin penetración. Entonces, a ver, si no ahorran kilometraje, porque es que es un poco vergüenza, no sé. Sí, no, eso te iba a decir, o sea, que sea Silverstone o no, o sea, lo que está haciendo McLaren en esto de no dar vueltas simplemente para dar un buen papel, es una tontería, o sea, básicamente, porque lo que necesitan es mejorar. Se dicen que te están tomando esta temporada como test, que, bueno, que lo han ido alargando, ¿no? Porque empezaron diciendo que a mitad de temporada, luego a mitad de temporada ya la temporada que viene, ¿no? Entonces, si son test, pues, déjate de tonterías de quedar bien, pues, y empieza, pues, a rodar, que es lo que tienes que hacer, porque no es normal que en Austria, fue cuando se hizo, bueno, que se publicó, se anunció que McLaren dio en ocho grandes premios las mismas vueltas que había dado Mercedes en primera temporada. Ya. Son, bueno, pruebas de fiabilidad. También decir, no sé si le vas a decir ahora, pero quiero añadir que tú me has recordado antes que posiblemente llueva el domingo. Sí, de hecho, de hecho, lo acabo de ver por Twitter, está lloviendo ahora en el circuito, jueves. Así que, a ver si llueve y hay alguna especificidad, como hubo el anterior año, que fue posiblemente la mejor carrera de 2014. Y, bueno, a ver si beneficia a Fernando y puede, yo creo que llevarse, pues, más puntos aquí McLaren. No sé qué piensas. Sí, de hecho, también, bueno, McLaren y Toro Rosso, como has dicho, porque Verstappen, creo que dijo en Silverstone que si no llegase por motor, por chassis, será el segundo mejor coche de la parrilla, algo así dijo. Yo creo que en este circuito pueden demostrarlo, bueno, demostrarlo que sí, bueno, básicamente demostrarlo que es un buen coche con buena aerodinámica. Yo creo que Carlos Sainz y Verstappen, pues, van a estar arriba y que también, pues, va a beneficiar, como has dicho tú, a Alonso y a Baton. Así que esperemos que consigan los dos puntos, que puedan luchar por la Q3. También decir que en el circuito, ¿vale?, es un circuito en el que hay muchas bajadas y subidas. Creo que solo hay un sector en el que es casi todo plano, pero aún así creo que hay un poco de desnivel y que hay bastantes baches, cosa importante porque, bueno, quizá en algunos pilotos, en algunos estados, pues, les moleste. Y, bueno, creo que lo hemos dicho todo, ¿no? Si quieres añadir algo, pues... Bueno, tú te mojas, a ver, ¿cuál es el podio? A ver, Hamilton, Rosberg, los vayan a meter a los dos, vamos, los meto. Y el tercero es que, claro, Williams lleva arrebatándoles el podio a Ferrari, creo que tres carreras. Excepto la última, Silverstone, que Bette hizo un carrerón al final con la lluvia y le arrebató el podio a Williams. Pero no sé, es que sin ver así nada, sin ver, por ejemplo, el nuevo morro y tal, es que no sabía qué decirte, ¿eh? Williams no, porque, como has dicho tú antes, que te he pillado, te he calado, me has dicho que posiblemente sufra en este circuito, así que... Pues yo pondría a Vettel, a Vettel, yo pondría a Vettel. A ver, yo creo que aquí Rosberg le va a ganar a Hamilton, aunque este circuito siempre se le ha dado genial a Hamilton. Pero, o sea, yo creo que la mala suerte le va a dar a Hamilton, ojalá. Y el podio, ese es lo más difícil de todo, o sea, Red Bull va a ir bien, ya veréis. Toro Rosso, también. Por lo menos la clasificación de Carlos Sainz-Bastappen yo creo que va a ser muy buena. Porque si ya era buena con ese motor, en muchos circuitos que no eran de curva, de mucha curva, pues ahora yo creo que van a hacer bien. Luego, pues yo creo que McLaren va a puntuar, entonces, bueno, de podio a Williams no le pongo, así que pongo a... Pon a Vettel, pon a Vettel, da igual. Pon a Vettel, es que lo estás pensando. Aunque hagamos lo mismo, pues que es... Yo creo, yo creo que Riquiardo puede ganar a un Ferrari. O sea, no sé si metes en el podio. Es que te las juegas mucho, porque es que sin ver nada, o sea, si a lo mejor hubieras visto los libres, algo... Digo Riquiardo, tercero, y Alonso, séptimo. Y Sainz, venga, vamos a decir por Sainz. Sainz, yo digo, en carrera... Sí, claro, o sea, les beneficia a ellos, pero es que también les beneficia a más coches. Entonces, yo lo pondría... Quinto o sexto. Bueno, a ver, piensa. Mercedes 2, Ferrari 2, Williams 2, o sea, tendrían que quedar por delante de algún Williams o algún... A los Williams les va a pasar como en Mónaco, como todos los años, vamos. No irán tan bien aquí, por la aerodinámica, básicamente, y como no hay mucha zona de motor, pues... Yo creo que aquí Williams está descartado para... Bueno, pero para Sainz, para que moleste a Sainz... Sí, con todo a Rosso. Es que... Claro. Bueno. Sí, no sé. Yo le pondría a quinto o sexto. En puntos, si no se le pasa nada al coche, como en Silverstone, que tuvo mala suerte. Y yo creo, ojo, que también, si tienen problemas los coches que tienen por delante, abandonos, choques, etc., también les puede beneficiar, ¿eh? Y, claro, sí. Porra, a ver, Alonso, que has colocado tú, séptimo. Sí. Uf. Es que yo creo que va a entrar en puntos, pues que noveno, no sé. No, yo creo que va a estar por delante, sí, yo lo pondría también séptimo o así, porque yo creo que quedará, por ejemplo, delante de los Force India, de los... Lotus y también... Sí, yo creo que sí, 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 séptimo. Y Maldonado, venga, dime Maldonado. Acaba o no acaba, no. Acaba o no acaba, solo eso. No acaba, no acaba. Bueno. Y que los dios... Es que son unos dos... Son... ¿Qué dos, muerto? Se chocan entre ellos en Silverstone. No, pero también se chocó Alonso con Button. No, pero fue porque se chocaron estos dos. Fuego amigo, fuego amigo. Bueno, Maldonado acaba o no? No, no acaba. Creo que no. Lo lleno a lo mejor. Bueno, pues en un principio lo hemos dicho todo. En un principio hemos dicho las noticias así más importantes, por ejemplo, la plantilla de Saubert y todo eso. Así que, y bueno, luego hemos especificado más acerca de circuito, acerca de mejoras de Honda que puede interesar más a la gente. Así que, nada, espero que, bueno, esperemos que os haya gustado el vídeo. Hombre, si no os ha gustado, vamos, va a regir y os pega. Pues eso, dejad un like si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.